estamos ante un viaje fascinante hacia el núcleo de la masculinidad y el bienestar integral. En este intrigante análisis exploraremos siete lecciones como las consecuencias de la exposición excesiva a material explícito y cómo esto puede alterar nuestros deseos más íntimos o el impacto profundo de la testosterona, la hormona que no sólo define la fuerza física sino que también juega un papel crucial en aspectos mentales y emocionales. Comencemos. Lección 1. El impacto del contenido para adultos en el panorama digital contemporáneo es innegable. La accesibilidad a dicho contenido ha alcanzado niveles sin precedentes, con plataformas como Pornhub, TikTok, Instagram y OnlyFans a nuestro alcance, donde el material explícito está disponible con un simple toque en nuestras pantallas. Sin embargo, a medida que la facilidad de acceso crece, también lo hace el potencial de consecuencias significativas. Se ha demostrado que la exposición excesiva a material explícito puede alterar el delicado equilibrio de los deseos sexuales. En un mundo donde la tentación reside a sólo un clic de distancia, la posibilidad de mantener el control sobre estos deseos puede erosionarse y las consecuencias pueden ser notables. Esta erosión del control puede manifestarse como una pérdida percibida de masculinidad, una noción que incluso resonaba en luminarias históricas como Marco Aurelio, un emperador romano en el cénit de su poder. En sus veneradas meditaciones, Aurelio opinó que la promiscuidad sexual era indicativa de debilidad, argumentando que, aunque el placer derivado de tales actividades es innegable, la verdadera virtud y el autocontrol deben tomar precedencia. Por lo tanto, incumbe a los individuos, especialmente aquellos en la flor de su juventud, reconocer la gravedad de este tema. El atractivo del contenido para adultos puede atrapar incluso a las mentes más disciplinadas, afectando su autocontrol, percepción de la masculinidad y, en última instancia, el curso de sus vidas. Dominar esta lección es afirmar la importancia de cultivar el dominio sobre los propios deseos, la resiliencia y trazar un rumbo para el crecimiento personal. Reconociendo la importancia de la moderación, los individuos pueden recuperar su sentido de identidad y navegar un camino hacia una vida más plena, con propósito. En la siempre presente era digital, esta lección sirve como piedra angular del autodominio y como salvaguardia contra los peligros de los deseos desenfrenados. Lección 2. El poder de la testosterona. Un viaje hacia la vitalidad y el equilibrio hormonal. La testosterona, conocida como la hormona masculina, no es simplemente una fuerza biológica. Es la piedra angular que sustenta varios aspectos de nuestra vida. Más allá de su papel evidente en el crecimiento muscular y la densidad ósea, esta hormona es una fuente vital que impulsa la motivación, confianza y destreza física. No sólo es una cuestión física, sino que también influye en los atributos mentales y emocionales que definen a un individuo. En el pasado, los hombres mantenían naturalmente niveles robustos de testosterona, aprovechando su poder para su ventaja. Sin embargo, la era moderna nos presenta desafíos significativos en la preservación de estos niveles saludables. Factores de estilo de vida como el exceso de ingesta calórica y hábitos sedentarios se han convertido en los principales culpables. El problema del exceso calórico es particularmente pronunciado en nuestra sociedad actual, donde el consumo diario ha aumentado significativamente desde la década de 1960. Este exceso, combinado con la falta de actividad física, presenta un desafío multifacético que afecta la salud general y la vitalidad. La clave para contrarrestar este problema radica en una doble estrategia. Modificar la dieta y fomentar la actividad física regular. Reducir la ingesta diaria de calorías a niveles similares a los de la década de 1960 puede tener efectos positivos en la salud y el bienestar general. Además, reconocer la importancia de la actividad física como catalizador para mantener y aumentar los niveles de testosterona es imperativo. Mientras que no es necesario seguir rutinas de ejercicios específicas, participar regularmente en actividades físicas, ya sea a través de entrenamiento de resistencia, cardio o deportes, puede ser beneficioso para mantener un peso saludable y promover un equilibrio hormonal, incluidos los niveles de testosterona. Al adoptar estas medidas, podrás tomar el control de tu salud hormonal y disfrutar de los beneficios que provienen de un equilibrio y perfil de testosterona robusto. Este viaje hacia la vitalidad y el equilibrio hormonal no solo te empoderará físicamente, sino que también contribuirá a tu bienestar mental y emocional. Lección 3. La importancia de la salud mental. Un viaje crucial hacia el bienestar integral. Sumérgete en el intrincado tapiz de la existencia humana, donde la salud mental emerge como el hilo conductor fundamental que teje nuestra narrativa de bienestar y calidad de vida. En este viaje, exploraremos la relevancia crucial de la salud mental, una faceta a menudo relegada a las sombras, a pesar de su impacto profundo en nuestras vidas. En el paisaje actual, marcado por un crecimiento alarmante en las tasas de suicidio, se destaca la urgencia de abordar las cuestiones de salud mental de manera directa y proactiva. La complejidad del viaje humano, lleno de alegrías y desafíos, nos confronta con momentos de vulnerabilidad, donde la importancia de cuidar nuestra salud mental se vuelve innegable. Ignorar los problemas de salud mental puede desencadenar consecuencias devastadoras que se extienden más allá del individuo, afectando a familias, comunidades y la sociedad en su conjunto. En la actualidad, las tasas de suicidio superan incluso aquellas observadas en momentos históricos cruciales, como la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión. Abordar esta preocupante realidad exige un cambio profundo en nuestra perspectiva colectiva sobre la salud mental. La resiliencia emocional y el apoyo psicológico se vuelven esenciales. Buscar terapia o asesoramiento profesional emerge como un medio poderoso para abordar los desafíos emocionales, proporcionando un espacio seguro para expresar pensamientos y sentimientos, así como recibir orientación personalizada. La terapia se erige como un faro de esperanza en tiempos turbulentos, ofreciendo nuevas perspectivas y estrategias de afrontamiento. Equipa a las personas con las herramientas necesarias para confrontar las complejidades de la vida, recuperando así su sentido de agencia sobre las emociones. La salud mental no es sólo un aspecto de la experiencia humana, sino una parte integral de la misma. Reconocer su importancia no sólo es un testimonio de nuestra fuerza y resiliencia, sino también un acto de autocompasión que beneficia a toda la humanidad. En un mundo marcado por desafíos y tasas crecientes de suicidio, hacer de la salud mental una prioridad se convierte en un acto valiente y proactivo hacia una vida más plena y equilibrada, demostrando así nuestra fuerza física y mental. Lección 4 Fuerza física para la resiliencia mental Un viaje transformador hacia el empoderamiento personal Adéntrate en la fascinante interacción entre las dimensiones físicas y mentales de la existencia humana, donde la fuerza física se erige como un poderoso aliado en la construcción de resiliencia mental y el fortalecimiento de la autoestima. En este intrigante vínculo entre mente y cuerpo descubrimos que el legado de la destreza física está experimentando un cambio, una transición que clama por un renacimiento de la actividad física y en particular del entrenamiento de fuerza. En la encrucijada de la era moderna, el declive de la fuerza física es más que una mera disminución de logros atléticos. Es un llamado a la acción, una invitación a reconocer la importancia del entrenamiento de fuerza. Va más allá de esculpir un físico musculoso. Se trata de una metamorfosis psicológica que se gesta paralelamente al progreso físico. El gimnasio se revela como un espacio de autodescubrimiento y empoderamiento. No es sólo el desarrollo de músculos y capacidad para levantar pesas más pesadas. Es una transformación psicológica palpable. Observar cómo tu cuerpo se transforma y sentir la vitalidad recién descubierta impulsa una manifestación tangible de tu potencial ilimitado. El impacto del entrenamiento de fuerza en la resiliencia mental se profundiza a medida que tus capacidades físicas se expanden. Este proceso no sólo fortalece tu autoestima, sino que también moldea tu fortaleza mental. Desafíos aparentemente insuperables se transforman en oportunidades para el crecimiento y el desarrollo personal. La confianza ganada en el gimnasio trasciende sus límites, impregnando cada faceta de tu vida. Sin embargo, nuestra generación enfrenta una tendencia preocupante. Una disminución significativa de la fuerza física. Estudios revelan que los millennials han experimentado una caída del 22% en comparación con sus padres. Un testimonio contundente de este desafío. Este declive va más allá de la fisicalidad. Refleja un cambio cultural que amenaza nuestro sentido de individualidad fuerte y capaz. El remedio es claro. Abrazar el entrenamiento de fuerza. En el gimnasio posees el poder de recuperar y redefinir tu fortaleza física. A medida que levantas progresivamente más peso, tu cuerpo se expande y tu confianza se eleva, desencadenando un poderoso cambio mental y físico. El gimnasio no es simplemente un espacio de pesas y repeticiones. Es un santuario donde se forlla una sociedad resiliente, empoderada y segura de sí misma. Embarcarse en este viaje revelará que el gimnasio no es sólo un lugar de ejercicios físicos, sino un catalizador para la creación de una sociedad fuerte y resiliente. 5. La reducción externa se convierte en una insignia de cambio interior. Lección 5. Reduciendo la validación externa. Liberando la autoestima a través de la creación inconsciente. En la era de las redes sociales y la interconexión global, la búsqueda constante de validación externa ha tejido su presencia en los tejidos mismos de nuestras vidas. La incansable búsqueda de aprobación a través de «me gusta» y retroalimentación positiva tiene el potencial de ejercer una profunda influencia en nuestro bienestar mental y emocional. Sin embargo, este deseo, que a menudo se manifiesta en el escenario digital de las plataformas de redes sociales, no está exento de costos. El encanto de la validación externa, especialmente a través de las redes sociales, es innegable. Los likes, comentarios y acciones digitales actúan como afirmaciones virtuales de nuestro valor y popularidad. Aunque esta validación externa puede brindar gratificación momentánea, su impacto sostenido puede erosionar sutilmente nuestra autonomía y seguridad interna. Este desplazamiento hacia una dependencia excesiva de la validación externa crea un ciclo peligroso. Nuestros estados de ánimo y autoestima quedan a merced de una audiencia digital voluble. En este contexto, la búsqueda constante de validación externa puede tener consecuencias perjudiciales a largo plazo, conduciendo a sentimientos de insuficiencia, inseguridad e incluso depresión. La solución radica en recalibrar nuestra relación con la validación externa. En lugar de buscar fervientemente la aprobación de otros, podemos aspirar a crear más contenido y consumir menos. Este cambio de enfoque puede ser profundamente liberador y transformador. La creación de contenido nos brinda una vía poderosa para expresar libremente nuestros pensamientos, talentos y creatividad. Proporciona una oportunidad para afirmar nuestra individualidad y compartir nuestras perspectivas únicas con el mundo sin la expectativa de una validación externa inmediata. El acto de creación, ya sea a través de la escritura, el arte u otras formas de autoexpresión, se convierte en una avenida significativa para la autorrealización y un sentido más profundo de autoestima. Reducir simultáneamente el consumo de contenido, especialmente aquel que perpetúa ideales poco realistas o fomenta comparaciones poco saludables, puede mejorar significativamente nuestra autopercepción. Este enfoque consciente nos permite priorizar la calidad del contenido que consumimos, optando por experiencias en línea que informen, inspiren y eleven, y nos alejamos así de los efectos nocivos de la sociedad de comparación. En este viaje hacia la reducción de la validación externa, tomamos el control de nuestra autoestima al reconocer que ésta es intrínseca y no dependiente de los aplausos digitales de los demás. Al convertirnos en creadores, en lugar de meros consumidores, no sólo nos liberamos del ciclo de la validación externa, sino que también desbloqueamos el verdadero potencial de nuestra individualidad y autoestima. Lección 6. Explorando los efectos del juego excesivo. Más allá de la pantalla virtual. En la era digital, los videojuegos se han transformado en un recurso omnipresente y atractivo, convirtiéndose en un pasatiempo común para personas de todas las edades. Sin embargo, cuando esta forma de entretenimiento se convierte en una obsesión omnicomprensiva, sus consecuencias pueden alcanzar niveles más profundos, afectando el bienestar integral de un individuo. El exceso de videojuegos desencadena una cascada de efectos negativos que se extienden más allá de los límites del mundo virtual. Uno de los resultados más evidentes es la vinculación entre el exceso de juego y la obesidad. Las largas sesiones frente a las pantallas, a menudo acompañadas de un estilo de vida sedentario, provocan un desequilibrio entre el consumo de calorías y la actividad física, contribuyendo al aumento de peso y, en última instancia, a la obesidad. Este desajuste no sólo afecta el plano físico. La conexión vital entre el cuerpo y el movimiento es fundamental para nuestra biología, y su negligencia puede desencadenar problemas de salud que van más allá del ámbito físico, penetrando en los dominios mental y emocional. Problemas de depresión y ansiedad son desafíos psicológicos asociados con la ganancia excesiva, mientras que las alteraciones del sueño, como el insomnio o ciclos alterados, comprometen la capacidad del cuerpo para rejuvenecer. La obsesión con el mundo virtual puede también dar lugar a problemas sociales, contribuyendo al aislamiento y a la desconexión de la vida real. La soledad y la desesperación se instalan gradualmente, revelando que, aunque el mundo virtual sea atractivo, no es sustituto para las ricas experiencias y relaciones del mundo físico. Lección 7. Explorando la importancia vital de socializar. Más allá de las interacciones cotidianas. Dentro del intrincado tejido de la existencia humana, la importancia de socializar se revela como un elemento fundamental. Las conexiones que forjamos con otros no sólo decoran, sino que forman los hilos mismos que tejen el tapiz de nuestra vida. Socializar, lejos de ser simplemente un pasatiempo agradable, se convierte en una fuerza potente capaz de dar forma al curso de nuestras vidas de manera profunda. Para algunos, la tarea de socializar puede ser un desafío formidable. Ya sea debido a una inclinación innata hacia la introversión o a la presencia de ansiedad social, la capacidad de participar plenamente en interacciones sociales puede convertirse en un viaje hacia el éxito personal. La introversión, a menudo malinterpretada como una limitación, lleva consigo fortalezas únicas como la capacidad de introspección profunda y una sensibilidad intensificada. No obstante, es crucial reconocer que la introversión no debe convertirse en una barrera que limite las perspectivas en diversas facetas de la vida. Actuar activamente, empujándose más allá de la zona de confort y participando en interacciones sociales, incluso en una escala más pequeña, puede desbloquear todo el potencial de la introversión. La superación de la ansiedad social, otro obstáculo que puede presentarse en el camino hacia la socialización, es un logro significativo. Aunque la ansiedad social es una condición muy real y generalizada, no debería considerarse insuperable. Con enfoques terapéuticos adecuados, la gestión efectiva de la ansiedad social es posible, incluso conquistándola para abrir las puertas a una vida social plena. Dar el paso para abordar las cuestiones sociales, ya sea la superación de la introversión o la gestión de la ansiedad social, es un acto de valentía y autodescubrimiento. Al hacerlo, se revela un mundo de posibilidades y conexiones significativas que enriquecen la experiencia humana y desbloquean el potencial para el crecimiento personal. Socializar, en su esencia, se convierte en una poderosa herramienta para tejer experiencias, relaciones y un tapiz de vida verdaderamente significativo. La ansiedad, lejos de ser simplemente una carga emocional, puede convertirse en una fuerza dinámica que amplía nuestras interacciones sociales y nos impulsa a salir de nuestra zona de confort. Este fenómeno no sólo abre puertas a experiencias más amplias, sino que también sirve como una entrada estratégica a oportunidades financieras significativas. En el proceso de superar la ansiedad y expandir nuestra zona de confort, se cultiva y nutre un don aparentemente raro. El carisma. Más que una habilidad innata, el carisma se puede desarrollar a través de interacciones efectivas con los demás. Va más allá de la simple participación, implicando la capacidad de inspirar confianza, simpatía e influencia. Este carisma emergente no sólo se limita a lo social, se convierte en una fuerza poderosa que abre las puertas al liderazgo, la colaboración y roles de avanzada, tanto en el ámbito personal como profesional. Las interacciones sociales bien manejadas se convierten en la piedra angular del éxito. Nutrir y fomentar relaciones con mentores, colegas, amigos y potenciales clientes a través de redes sociales, no sólo enriquece nuestras vidas personalmente, sino que también nos ofrece una plataforma sólida para conexiones profesionales significativas. Estas redes no sólo sirven como un alma de oportunidad, sino que también actúan como un catalizador para el crecimiento personal y financiero. El networking y la construcción de relaciones son las herramientas clave que abren las puertas al avance financiero en el gran esquema de las cosas. La capacidad de comunicarse efectivamente y construir relaciones sólidas se convierte en un activo invaluable. De esta manera, lo que podría percibirse como un obstáculo inicial, como la ansiedad social o la introversión, se transforma en un desafío superable. Una vez conquistado, allana el camino hacia el éxito, tanto en el ámbito personal como profesional. En última instancia, el viaje hacia nuevas oportunidades se convierte en una narrativa de autodescubrimiento y crecimiento, donde cada interacción se convierte en un peldaño más en la escalera del éxito. En el tapiz dinámico de la vida, hemos explorado lecciones cruciales que van desde el impacto del contenido para adultos hasta la importancia de la socialización. Cada lección, con su singular importancia, teje una narrativa que va más allá de cambiar nuestras disposiciones, ofreciendo códigos de trucos y estrategias secretas para navegar los giros de este juego llamado vida. Desde el poder del contenido para adultos hasta la fuerza vital de la testosterona, hemos aprendido que nuestras experiencias son la suma total de estas lecciones. Pero, ¿qué pasa con el poder de socializar? No se trata simplemente de cambiar nuestra disposición, es aprovechar el potencial de las conexiones interpersonales. Abrirse a las interacciones sociales no sólo puede ser un catalizador para una vida próspera y plena, sino también para una vida socialmente enriquecedora, donde las oportunidades y el crecimiento personal abundan sin límites en este viaje único. Concluyendo esta exploración, recuerda que estas lecciones no son determinantes individuales, sino piezas fundamentales de un rompecabezas más grande. Son tus códigos de trucos, tus estrategias secretas para navegar las complejidades de la vida. La búsqueda de sabiduría, equilibrio y superación personal es de por vida. Así que, en tu viaje, esfuérzate y abraza el poder de elección y la fuerza de la autoconciencia. Transforma desafíos en escalones y retrocesos en remontadas. Prioriza tu bienestar, fomenta la resiliencia y nutre tus relaciones. Aplicando estas lecciones con determinación, desbloquearás tu potencial y llevarás una vida enriquecida con significado y crecimiento personal. Tu camino hacia el éxito es único, y estas ideas sirven como tu luz guía. Este es el comienzo de tu búsqueda personal hacia la excelencia. Mientras continúas subiendo de nivel, evolucionando y definiendo tu propio camino hacia el éxito, recuerda que la aventura continúa. Cada día trae nuevas oportunidades para poner en práctica estos códigos de trucos para navegar el rico juego de la vida y emerger victorioso. Buena suerte en tu viaje. Que esté lleno de profunda alegría, crecimiento y cumplimiento. Si este vídeo te fue útil, muestra tu apoyo con un like y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Si tienes alguna pregunta o necesitas más información, no dudes en dejarnos tus comentarios.